se supone que ya estoy excelente voy a asomarme acá en el face a ver si ya está si ya estamos ahorita buenas noches amigos seguidores de la vida de la construcción les saluda a su amigo mar garcía y el día de hoy estamos aquí apoyando con la instalación que vean cómo se instala y ahí con él vamos a ir haciendo los trabajos realizando para que vamos a ir dando las instrucciones poco a poco para que todos nos puedan ir siguiendo ¿Qué tal? Buenas noches saludos aquí estamos te comparto en pantalla el Inge Gabriel es el que nos ayuda con los talleres de elaboración de memorias de cálculo hace como tres meses cuatro meses si hace como tres meses cuatro meses estábamos dando uno de TAPS primero Gabriel fue el que lo dio por ahí los pueden encontrar en el canal de YouTube ¿Cómo es nuestro canal Gabriel? CEPISI de México CEPISI con Y la primera es Y la segunda es latina CEPISI de México ahí está un taller hay 16 horas hay dos dos clases que se nos perdieron faltan cuatro horas luego las vamos a volver a dar porque ya no las pudimos subir perdimos los archivos y la próxima semana en jueves y viernes el Ingeguro Gabriel va a dar unas clases de cimentaciones 12 horas van a ser jueves viernes de la otra semana que vamos a estar creo yo si no me equivoco vamos a estar a 14 y 15 21 y 22 y 28 y 29 van a ser esas sesiones de cimentaciones eso porque estamos vamos a complementar el diplomado de elaboración de memorias de cálculo segunda generación los alumnos que tomaron el diplomado les vamos a dar la parte de cimentaciones pero a través de Facebook Live para que lo tomen ellos y lo puedan tomar cualquiera que desee tomar esas clases muy bien vamos a empezar aquí andamos haciendo malabares para entender acá cómo funciona lo del Facebook las transmisiones en vivo que no pudimos así que tuvimos que hacerlo con Zoom como como si conocemos hacerlo así que por eso estamos a través de Zoom y ya transmitiendo en Facebook a ver si en las siguientes clases ya aprendemos cómo hacerlo pero por lo pronto bienvenidos a este taller vamos a ver algunos comandos de AutoCAD la idea es que las personas hay 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 estudiantes hay topógrafos empíricos hay profesionistas de la construcción que nunca se han dedicado a topografía pues entonces vamos a tratar de aquí de introducirlos de ver de que la topografía está interesante que está sencilla elaborarla es cuestión que nos metamos que no nos dé miedo y que ahí vayamos aplicando los programas y los videos que podamos hacerles en campo por ahí les habíamos estado prometiendo hace meses hace como 3-4 meses que íbamos a tener un taller de topografía bueno no hicimos el taller como tal ahorita vamos a hacer el taller ya de de CivilCAD AutoCAD enfocado en topografía pero nosotros andamos haciendo videos en la calle cuando tenemos tiempo que podemos y señal nos los aventamos entonces aquí les queremos platicar un poquito de nuestra experiencia de que de más o menos lo que vivimos nosotros para que ustedes se vayan dando una idea que si nunca se han dedicado a la topografía aprendan algunas cosas y si no saben usar AutoCAD nada porque vayan en la prepa o porque sean ayudantes ayudantes de topógrafo aquí van a aprender a usarlo esa es la idea que aprendan así que nos vamos a ir poquito pero seguro y ya algunas dudas seguramente a lo mejor puede ser que varios ingenieros de los que tomen saben mucho más que nosotros entonces ahí con ellos nos podemos apoyar ojalá que sea así por si alguna duda no se las podemos resolver para no hacérselas más grande podamos apoyarnos y aquí seguir aprendiendo entre todos sean bienvenidos y let's start lo primero que tenemos que tener es AutoCAD y CivilCAD estos programas el AutoCAD es de Autodesk y pues ahí tienen un costo los programas entonces si ustedes quieren usarlo para fines comerciales pues hay que comprarlo por lo pronto ahorita vamos a verlo cómo lo pueden descargar 30 días para uso que lo puedan utilizar para ver si les gusta o no o que lo puedan si son estudiantes lo pueden descargar como estudiantes ahí me van a meter su correo institucional de la universidad y ya se los va se los va a dejar bajar no les van a abrir todas las librerías todos los módulos que tiene la SCT de alcantarillas pero pues para lo que vamos a hacer ahorita para eso si les va a servir en este taller el que no sepa usar AutoCAD aquí vamos a ir al ritmo porque en estas 5 horas aprendan un poquito a usarlo digamos que a revisar un plano si de hecho no se dedican a la topografía pero estudian industrial gestión empresarial o cualquier otra otra carrera que no les hayan dado AutoCAD o les hayan dado muy poquito aquí vamos a seguirnos ampliando el conocimiento y la idea es que aprendan un poquito AutoCAD para que podamos usar CivilCAD CivilCAD es un módulo que se ingresa a los programas CAD bien pueden comprar un programa más barato que es Briscas o ZWCAD etcétera pero esos nosotros no los usamos así que para que los voy a hacer bolas nosotros usamos AutoCAD y con ese que es un poco más más el precio es un poco mayor pero ese es el que usamos nosotros pero hay otros programas de CAD que pueden usar para trabajarlo con el CivilCAD CivilCAD es un programa que se usa mucho en Latinoamérica entonces está creado este programa por un grupo de arquitectos y no sé si seguramente ingeniero hace software no sé pero son de la ciudad de Tijuana ahí inició ARCOM es la empresa y es muy utilizado por las empresas de gobierno para trabajar con ese con con ese programa pues incluso hay un módulo especial de la SST para pedir para que que traen los datos como pide la SST hay hay rutinas de la de INEGI del RAN para hacer cuadros de construcción como lo pide el RAN etcétera entonces está muy está para los que somos de México está muy práctico y para los que somos de Latinoamérica pues también les va les va a funcionar entonces está sencillo de usar otro programa que podemos hacer curvas de nivel es sería el Civil 3D ese seguramente más adelante depende cómo margen las cosas lo podemos ver también pero ahorita por lo pronto vamos a usar CivilCat ¿qué queremos hacer aquí? ver de dónde lo vamos a bajar AutoCat y CivilCat vamos a revisar a dónde queremos llegar por ahí en la semana habíamos compartido una imagen de un de un levantamiento que hicimos y sacamos las curvas de nivel y ya les mandé la imagen de ya cómo quedó por ahí en algunos grupos que compartíamos la información decían ah tus curvas están incorrectas o eso no parece ahorita en estas cinco horas que vamos a tener del taller de lunes a viernes vamos a platicar de eso porque debemos irnos más más a donde es el límite del predio a levantar más más puntos para que pueda triangularse vamos a explicar por qué y para que puedan salir las curvas de nivel porque nosotros levantamos el predio y dos metros más y después de ahí ya no hay curvas y se ven así como muy quebradas las curvas que ahí terminan entonces vamos a platicar de ese tema los que son arquitectos pues no van a tener ningún problema con AutoCat yo creo que todos los arquitectos saben usar AutoCat pero van a aprender cosas aquí de topografía de que cuando vayan a tener un proyecto y vean unas curvas lo entiendan o si quieren ellos también realizar las curvas también lo puedan entender entonces vamos a ir poquito pero claro amigos así que ténganos poquita paciencia andamos entendiendo cómo funciona esto de las transmisiones a través de Face lo hacíamos en los diplomados de memorias de cálculo pero en puro Zoom con nosotros con los que se inscribían pero ahorita andamos calando los videos así que pues gracias por acompañarnos vámonos a Inge Gabriel ahora sí ahora sí tú eres el anfitrión Inge ahora sí no sé si puedas compartir tu pantalla y te voy a ir diciendo qué vamos a ir haciendo para para poder ándale ya estamos ahí ¿qué tal? ya estoy gracias lo primero tú ya tú ya ahorita ya abriste ahí el AutoCAD pero quiero que les muestres a los compañeros los que para los que vamos de cero de dónde podemos bajar el AutoCAD 30 días y de dónde podemos bajar el CVK 30 días entonces te vas a meter al navegador al que tú desees ahí veo que tienes el Google Chrome usa ese del Google Chrome Inge por favor ah bueno el Firefox también cualquier navegador que tengan Explorer Firefox Google Chrome en cualquiera ponle Inge por favor porque primero tendremos que tener instalado el AutoCAD y luego ya le metemos el CVK ponle por favor AutoCAD Download a ver que lo baje directo del de Estados Unidos AutoCAD Download aquí dice 30 días ah pues ese que digas que 30 días pero revisen nada más que si sea el de el de el de Autodesk que no les vaya a mandar a otra página y que les va a cumbir vean que sea el de Autodesk y ya con este ayer este va a durar una semana así que fácil lo vamos lo vamos a tener nada más que no alcanza y bueno aquí aquí es la prueba gratuita aquí te pregunta que para qué lo quieres AutoCAD donde están los otros productos pero aquí está el AutoCAD y supone que le da uno siguiente y te pide de qué computadora la mayoría ya son de 64 bits y dice que pesa 4 gigas y bueno aquí te dice que tienes que bajarlo para bueno tu conexión debe ser de al menos 10 mega bits por segundo y bueno pues ya le da siguiente y dice que si eres alumno o profesor y bueno aquí es lo que comentaba hace un rato que te brinda pues ayuda Autodesk si eres estudiante el acceso educativo es gratuito y para fines educativos y bueno sin fines pero no hay que verificar y pues y le das aquí a la comunidad y creo que te pide bueno ya no pero pero bueno aquí le digo para aquí o me regreso para los que no son estudiantes sí para los que no son estudiantes ahí ahí es para sí hay que platicarle las dos para los que vayan a sacar los 30 días y para los estudiantes para que para que escojan cualquiera de las dos y ya el que tiene correo de la universidad pues con ese lo puede obtener de estudiante o profesor y el que no pues bájalo 30 días para usarlo bueno aquí uso empresarial pues les va a pedir en que lo quieren generalmente pues el autocad es el inglés son de los pocos programas que nos gusta en inglés pero pueden bajarlo en el es para uso empresarial demo de 30 días y si son estudiantes pues alumno profesor y les va a pedir que demuestren que son profesores tienen que poner su correo institucional y bueno ya que está registrado les dan el producto gracias y aquí van a venir a la comunidad y bueno ahí ya les va a pedir las cosas y bueno aquí hay que registrarse pero nosotros vamos a bajar para profesionales bueno demo de 30 días sí el de 30 porque ya no somos estudiantes todavía pero ya no nos dan nada gracias bueno aquí hay que hay que hacer una cuenta de Autodesk este si no si no tienen cuenta bueno hay que crear una y bueno le ponen su nombre un correo electrónico estamos bajando el demo bueno aquí le ponen una contraseña y bueno si no aceptan no les deja si no aceptan pues no les deja descargar nada le ponen crear cuenta y ya está creada ¿no? y pues ya les va a dejar este pues no ahí pues si no tienen compañía pónganle personal y bueno ahí como que no no hay problema no le quiero dar mi teléfono creo que si se lo pide o le podemos dar otro teléfono esperen que luego este y ahí está este es otra esta instalación cuando uno lo está instalando es cuando ya se empieza a cargar los 4 gigas por eso la instalación dura como una mínimo una hora dependiendo de la velocidad del internet entonces pues ya ya está y bueno aquí también está el redit etcétera descargando aquí está entonces para instalarlo ejecutar como administrador lo bajé en inglés porque bueno me gusta el inglés pero bueno lo pueden bajar en el idioma que quieran y lo 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 que o ocupo el que ya tengo bueno como se está instalando bueno se ya estoy aquí ya estoy aquí yo creo que en lo que se está instalando empezamos empezamos un poco de la plataforma que les voy a mostrar en lo que se descarga al cabo que al rato que que vuelvan a ver el video lo pueden seguir los pasos porque se va a tardar un ratito quiero que entremos al autocad para irles explicando unas cosas por ahí veo que en el face nos pregunta el Inge Alexis que tiene el autocad y cívica 2016 que si aún sirve tiene que renovar ese jala para hacer todo ese jala Inge Alexis con ese con ese lo vamos a hacer y pregunta el Inge Adolfo pregunta pregunta del del Civil 3D a ver que pregunta a ver si ahorita vemos que estamos en el Civil normal pero que que pase la pregunta para contestársela o ampliársela la duda bueno empezamos Inge Alexis ahí está ya andamos Inge Gabriel se escucha medio cortado creo no sé por qué te escucho bien cortado Inge no sé no sé si nada más te escucho yo o o o esté cortado por ahí algo o que te escucho la voz así cortada este no sé si escucha por ahí bien a lo mejor es el micro que no sí eso eso es escucha como la interferencia de cuando hay micro sí ya ya eso es este ah bueno bueno te decía si lo instalo el 2022 o puedo usar el 2018 podemos usar el 2018 así como preguntaba Alexis en el 2016 podemos usar el 2018 no va a cambiar los comandos no va a cambiar para lo que necesitamos hacer que lo que vamos a hacer es cómo bajar los puntos de la estación cómo meterlos al Civil Cat cómo generar nuestra triangulación cómo hacer las curvas cómo anotar el valor de la elevación con la curva cómo rotar por si hicimos un trabajo en las coordenadas arbitrarias y luego lo tenemos que pasar a coordenadas reales ya sean UTM UTM cómo rotar luego vamos a revisar qué niveles traemos en la calle todo eso es el ejemplo que hicimos en Valle de Guadalupe hace como dos semanas ya que vamos al nivel de la calle qué nivel de plataforma vamos a proponer eso tiene que ver con un estudio hidrológico pero eso no lo vamos a ver eso lo vamos a proponer más aquí así rápido ya que propongamos nuestro nivel de plataforma cuánto es la volumetría que se debe de tener para corte o relleno y eso para eso vamos a sacar secciones de terreno natural vamos a sacar secciones de proyecto vamos a hacer eje de proyecto vamos a calcular la volumetría y eso es lo que vamos a revisar eso lo tenemos que hacer en estas cinco horas y lo debe de hacer alguien que nunca haya usado AutoCAD pero que sí se puede usar la computadora o sea que use Facebook que use lo que sea con eso y que quiera aprender con eso va a aprender de aquí al viernes tenemos que sacar esos puntos pero puede ser el CivilCAD que queramos 2018 2021 2020 el que tengamos 2016 no pasa nada va a ser lo mismo ¿vale? y por ahí pregúntale que Álvaro de León AutoCAD 2019 y CivilCAD 2017 son compatibles hay que revisar si este AutoCAD puede absorber ese CivilCAD a veces no a veces sí por ejemplo puede haber 2015 el el CivilCAD y el 2016 el AutoCAD lo puede jalar pero en ese AutoCAD 2019 y CivilCAD 2017 no lo sé hay que revisarlo de mentiría contesto por ahí el Inge Adolfo hizo una pregunta al rato se la reviso bien y se la contesto Inge Adolfo con calma vale ok bueno ya estamos aquí con el la instalación del demo pues aquí nos dice que aceptemos los términos si no los aceptamos pues no deja instalar ya saben cómo es esto damos siguiente y pues dice dónde lo quieres instalar siempre para no tener problemas pues es en en la carpeta que está por default porque si la cambiamos pues luego al instalar por ejemplo el CivilCAD a lo mejor no lo encuentra le damos siguiente y la herramienta de 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 del AutoCAD pues es la siquiera la instalan y le damos instalar y bueno dice que estoy ocupando otro AutoCAD entonces creo que hay que cerrarlo ya no está bueno ya lo está instalando el 2000 y bueno se va a tardar un montón porque depende de la velocidad del internet va a bajar 4 gigas y ahora lo va a instalar entonces no sé si quieras que mientras veamos ubicando en la con si porfa este vámonos ya que vieron de dónde se puede bajar vámonos ahora al arco que también nos lo pueden proporcionar por 30 días y ya si van a empezar a trabajar con eso lo tiramos pero si se sigue oyendo tu micrófono se escucha así se escuchó así como como robot métete a navegador que quieras y le pones civilcat demo y ya nos va a mandar a la página seguramente el primer link que nos mande va a ser a la página de arcom civilcat demo les decía cuando vamos a tener un proyecto que les llega el proyecto lo primero que revisan para adaptar ya sea una casa habitación al tren bueno aparte que hay que revisar el deslín de verdad para no no andar construyendo con el vecino y luego ya tengamos un programa legal o lo construyamos gratis pero hay que revisar las curvas de nivel y ya con eso los que son proyectistas pues ya proyectan ah mira esta este terreno tiene 25 metros de fondo 8 metros de frente y tiene una diferencia de desnivel de 2 metros imagínense que es un montón ah bueno pues lo vamos a hacer nuestro proyecto escalonado para aprovechar porque si no entonces tendríamos que meterle mucho relleno y eso cuesta entonces para eso nos sirven tener curvas de nivel así como hay curvas de nivel para topografía hay para lo hacemos para viento lo hacemos para para que más lo hacemos bueno para viento por ejemplo con eso calculamos y ya vemos ah que son que que eso no está que nos puede dar más o menos con la cantidad de en vez de los niveles del 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 terreno ya son los niveles de los que miden la intensidad del viento o también para la lluvia también lo tenemos para eso entonces aquí para la topografía ahorita nosotros necesitamos curvas de nivel del terreno ahora sí ya entró ahí el ingeniero Gabriel si me si me escuchas bien si ya te escucho mejor ahora bueno ya estamos aquí en el de arc que creo que son de Tijuana o de Baja la firma de Tijuana aquí cerquita 120 kilómetros bueno aquí están los demos descargables 2022 2021 2020 2019 y creo que ya no hay más eso es para AutoCAD que es lo que vamos a ver pero si ustedes quisieran comprar el Briscat o el ZWCAD ahí lo tienen también pueden adaptar CivilCAD a esos programas de CAD de dibujo nosotros lo vamos a hacer con el AutoCAD que es el más famoso y bueno ahí a la izquierda Inge Gabriel a la izquierda ahí tiene para para descargar el demo ajá descargar demo bueno aquí era este ¿cuál el 2022 descargo? estás instalando la AutoCAD 2022 ¿verdad? sí ah bueno podría ser descargar el 2022 ah bueno aquí para 64 bits que creo que la mayoría de computadoras guardar 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 ya se descargó ah no todavía está bajando y mi AutoCAD ya va 16% ah perdón te estaba hablando y con razón no me respondías tenía el micrófono apagado ahí está ¿qué te parece si en lo que se están descargando vamos al AutoCAD que tienes para ir viendo unas unos comandos de la interfaz que es de los que más vamos a utilizar en AutoCAD ahorita puro AutoCAD para irnos explicando pero creo que tengo que cancelar este porque de todos modos digo ya lo tengo este no me va a servir ah bueno bueno lo dejan ustedes instalando pero este pues yo lo voy a cancelar porque si no no me va a dejar usar AutoCAD y yo en CivilCAD lo voy a instalar en el 2018 entonces no se les olvide que yo lo voy a cancelar pero ustedes lo deben de dejar este instalando porque no no abre y ahora si este cuando yo abro mi AutoCAD en realidad no tarda mucho este depende del internet que tenga y bueno este AutoCAD por alguna razón siempre sale eso este pero ya ya estoy aquí perfecto así se ve así se ve la interfaz de AutoCAD cuando inicia hay tres formas de dibujar los que les gusta dibujar a mano ya llevan mucha ventaja al respecto y se les va a hacer más fácil creo yo van a ser más creativos para hacer diseños más creativos entonces nosotros ahorita en topografía vamos a usar los comandos que necesitamos por ejemplo podemos escribir el comando abreviado podemos escribir el comando completo hay una barra en la parte inferior que es donde se teclean los comandos si lo tienen en español pues van a escribir el comando en español si lo tienen en inglés en inglés muchos aprendimos creo en inglés y cuando nos toca usar el español luego andamos batallando porque no nos acordamos del comando no es que sepamos hablar inglés simplemente es porque así nos enseñaron los profes que nos enseñaron y así seguimos con esa temática pero para no andarnos haciendo pelotas revolviendo vamos a usar aquí nosotros los íconos y ya eso el idioma que estemos francés inglés alemán español vamos a usar los íconos y ahí están los íconos y con eso vamos a dibujar y así vamos a llevar los comandos ahorita nosotros aquí entonces así como se ve la interfaz por ejemplo vamos a dibujar nosotros un terreno un terreno de cuánto que mida 10 de frente por 20 de largo entonces Inge puedes ir a la parte esquina superior izquierda donde traemos ahí líneas polilíneas círculos y arcos entonces nosotros vamos a dibujar una polilínea porque quiero que el cuadrito el rectángulo sea una sola línea si nada más vamos a dibujar una línea pues es línea pero como vamos a hacer varias líneas un rectángulo de 10 por 20 y de hecho cada cuando se pone arriba del ícono de cada de cada comando les empieza a decir para qué sirve o qué puede hacer entonces ahorita por lo pronto vamos a usar el comando polilínea que es de los que más utilizo en lo personal y quiero que me dibujes Inge Gabriel un rectángulo vamos a simular que es un terreno de 10 por 20 metros ah yo lo quiero en línea recta entonces ahí lo tenemos con un ah como le indiquemos con el mouse ya dio clic ahí en una parte y con el mouse donde ve pero como yo lo quiero en línea recta en la esquina inferior derecha tenemos unas barras entonces yo lo voy a poner orto donde está el orto que tiene un ícono como de 90 grados poquito a tu izquierda Inge Gabriel por favor ahí me lo dice orto mod ahí lo podemos prender ya se puso se dan cuenta que ya se prendió el color el color que lo tenemos activado se prendió el color azul apágalo Inge verás porfa apágalo y ya se apagó ya lo podemos mover y si yo lo prendo me va a dar líneas nomás en 90 grados horizontal o vertical en ese plano nada más entonces como yo quiero un terreno ahí sí cuadradito yo quiero que lo tenga en ese modo entonces yo voy a querer que dibuje Inge Gabriel 10 entonces ahorita el AutoCAD está configurado en metros entonces ahorita que le ponga 10 van a ser 10 metros lo que va a dibujar le escribe Inge 10 porfa enter ok ya están los 10 metros ahí ahorita le vamos a dar con el scroll del mouse con el scroll nos podemos acercar o hay un comando que es zoom de ventana zoom y se acerca y ya seleccionamos a donde queremos entonces ahora queremos Inge Gabriel 20 metros para arriba por favor en el sentido largo 20 metros le escribes 20 dio ok ahora 10 para la izquierda por favor Inge y ahora para abajo otros 20 Inge por favor ah ya quedó acá ok ya estamos entonces entonces yo quiero en ese en ese rectángulo lo primero que yo quiero bueno primero Inge que me quites todas las cuadrículas porque luego me hago pelotas apágame las cuadrículas ahí que están exactamente ahí dice display drawing display el grid entonces no quiero el grid yo para que no me estorbe si no les gusta el color negro se puede cambiar el color de la pantalla dándole clic en propiedades pero ahorita así todos vamos a trabajar con el negro si ya saben pues ustedes lo cambien ahí está ese rectángulo ese rectángulo mide 10 por 20 entonces mide 200 metros cuadrados vamos a ver si es cierto vamos a utilizar el comando list que no sé yo cómo sea en el icono ese si no me lo sé pero es el comando escribiéndolo es el comando list no sé si lo puedas seleccionar Inge selecciona el rectángulo selecciona el rectángulo y le pones le escribes list list o también podemos usar área entonces cuando empezamos a teclear cuando empezamos a teclear nos aparecen varios varias opciones de las primeras letras que que ponemos del comando nos aparecen todos los comandos con L y luego le vamos avanzando y se van eliminando los comandos hasta que llegamos al comando que queremos por si no lo queremos teclear todo nos aparece y ya le damos clic ahí entonces ahí aparece el área si puede señalar donde dice el área Inge porfa nos dice que el perímetro la longitud es de 60 metros y el área es de 10 por 20 es 200 metros cuadrados ese es el área de un terreno que estamos ahorita aquí nosotros ideando entonces imagínense llega les repito lo que les decía del proyecto primero primero que necesita un proyectista ah bueno saber cuánto mide el terreno ok saber que en el terreno que desnivel hay y para saber el desnivel ahí están las curvas de nivel si ese en 20 metros tiene 2 metros de desnivel es bastante entonces a lo mejor el que proyecte arquitecto ingeniero va a decir ah pues esta casa va a tener va a tener desniveles van a entrar a la línea de calle acá y van a van a bajar van a entrar a la sala y los cuartos van a estar abajo al revés no sé como sea para qué para no tratar de hacer no sé si sea la palabra práctica pero económicamente viable pues el proyecto van a tener que tener mucho relleno eso lo vamos a calcular acá en la clase ok ya está ese ya está ese rectángulo perfecto que más les iba a mostrar ahorita yo por ejemplo ya con el civil cat ahorita no tenemos civil cat pero ya con el civil cat vamos a poder sacar el área anotarla dividir un terreno este sacar los ángulos que hay de un de un vértice a otro y no simplifica digamos que el trabajo muchas cosas se pueden hacer con autocad pero en civil cat no simplifica el trabajo y civil cat trae cosas que no puede hacer autocad pero para usar civil cat necesitamos un programa cat y aquí en este caso estamos usando el de autocad les iba a comentar más comandos que vamos a usar por ejemplo si queremos dibujar un puntito o un un puntito para referencia o ubicar alguna parte podemos usar el comando círculo después de polilínea ahí viene el de círculo me puedes dibujar círculos en cada esquina Inge Gabriel porfa quiero que me dibujes círculos en cada esquina ándale ¿de qué radio? ok quiero quiero los dibujos mide 10 metros el frente y quiero que me dibujes los círculos de 5 metros de radio o sea 10 metros de diámetro para que se encimen un círculo con otro nomás para que se vean yo los quiero de 5 metros ahí está ya le escribiste usas regresate y vuelve a hacer el comando para enseñarles otro regresate regresate porfa Inge Gabriel control Z se regresan control Z control Z ahí pueden si dibujaron algo y ya no lo quieren le ponen control Z y se regresan otra vez círculo Inge Gabriel ok clic y luego ahí le pregunta ahí le está preguntando en la barra de comandos en la parte inferior izquierda círculo especificar radio del círculo o diámetro como está entre paréntesis diámetro eso no es lo que está pidiendo entonces como radio se está fuera del paréntesis eso es lo que está pidiendo así que le vamos a meter que el radio son cinco le vamos a meter nada más cinco y lo va a tomar como radio o sea que el diámetro son diez metros entonces ahí está ahora yo no quiero dibujar círculo 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 yo voy a agarrar el comando copy y voy a copiar eso y lo voy a cambiar pero no no lo voy a copiar nada más así de copy y mover bueno si ponle copy Inge y agarra cualquier punto no vais a agarrar el centro copy y muévelo y ahí vamos a batallar para poderle atinar a que quede cuadrado en el centro entonces lo que vamos a hacer ahora es escape para que se borre el comando en escape 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 y otra vez lo selecciona Inge Gabriel porfa copy ah no pero me usa el icono porfa copy y luego nos vamos al centro donde nos pregunta especifica base point o sea el punto base donde lo vamos a mover y el punto base va a ser ese ese puede ser el punto base y nos vamos a mover a todas las esquinas que hacen falta se dan cuenta y así ya enter Inge Gabriel y ya se acabó enter ahí está ya dibujamos un círculo bueno cuatro círculos ya vimos el comando copy el comando círculo comando polilínea ahora yo voy a querer yo quiero saber cuánto mide ese terreno yo ya lo vi porque le pusimos el comando list pero yo quiero que se vea ahí cuánto mide el terreno pero antes de eso como que el dibujo se ve así ya medio todo amontonado estamos dibujando en la capa cero a mí cuando tomé yo tu cat que iba en segundo semestre en la universidad me acuerdo que nos dijo el profe que dibuje en capa cero está reprobado ya pasamos y seguimos dibujando a veces en capa cero pero vamos a crear las capas para cada cosa entonces Inge Gabriel nos ayudas a ir a donde dice layer properties ahí arriba ahí y ahí vamos a abrir las capas ahorita vamos a crear una capa que se llame lote y otra capa que se llame círculos esquinas así vamos a crear dos capas entonces ahí está la capa cero y tiene una flechita verde esa flechita verde significa que es la capa seleccionada pues es la única que tenemos es la que está seleccionada entonces nosotros vamos a darle clic ahí donde dice Inge Gabriel dice new layer una forma es darle clic ahí otra forma es que entre paréntesis dice alt más n entonces los comandos más utilizados tienen abreviaturas así de al más tal letra y así también por ejemplo los programas de diseño estructural que usamos el así también tienen los comandos más utilizados es teclas para que es más rápido que estarnos yendo al icono los que se la pasan dibujando les les facilita el trabajo les ahorra tiempo de estar yendo a buscar el icono cuando nosotros que vamos empezando nosotros vamos a hacerlo así tratar de que la mayoría que se pueda con el icono que no me sepa como el de list pues ya escribirlo ok ya creaste cuatro capas ¿verdad Inge Gabriel? todas se llaman layer 1 layer 2 layer 3 vamos a darle en layer 1 doble clic para cambiarle el nombre esa capa y quiero que se llame lote lote 20 por 10 por 20 perdón así llámale lote 10 por 20 Inge Gabriel porfa metros ponle una M ahí al final para saber que no estemos trabajando en yardas ahí está lote 10 por 20 y le vamos a cambiar donde tiene el color blanco ahí que está seleccionado ahí le damos doble clic Inge Gabriel y ya nos abre qué color queremos qué color les gusta el lote vamos a ponerle un el color que quiera Inge Gabriel el que quiera déjeme ver si hay preguntas acá en el face hay como comentario un Inge que traten de ocupar los colores que son index color los que traen número que ocupan un true color o un bueno uno de aquí a la hora de que lo impriman el monocromo no sale sale en colores por eso todos los colores deben de llevar el número este a la hora de que imprimen el monocromo sale en negro y si ocupan un true color y lo imprimen en el monocromo sale en ese color entonces siempre colores de estos si quieren ahorita escojo uno y les hago la muestra para que vean que se imprime en colores luego sí Inge Gabriel que nos ayude tenemos una sigue luego qué más ya ya llegué a las preguntas acá nos pregunta el Inge Álvaro que tuvimos curso de topografía curso como tal no Inge pero hacemos videos de uso de estación de uso de GNSS antes teníamos otra página que se llama Cepisi de México y por ahí tenemos unos videos déjenme volverlos a agarrar y meterlos aquí de unos cursos que habíamos de unos videos de media hora que hacíamos de estación de GNSS y ahí puede ir viendo pues cuando hacemos los en vivos que andamos en campo ya tengo que desde el sábado ayer no publicamos nada porque nos pasó un accidente por acá ya nos andamos quedando en medio de la sierra luego les voy a pasar un poco de los videos que grabamos pero ya ni ganas de grabar video estábamos pensando hacer la clase hoy o no porque no traemos muchas ganas ahorita pero ya estamos aquí lo bueno que todo bien regresamos entonces también que queremos es decirles que aprendamos a presupuestar no se metan en las broncas que me andamos que nos andamos metiendo por no presupuestar bien no hacer yo bien los presupuestos entonces ahí andamos poniendo unos vértices para unas hectáreas allá bien lejos que no hay ni cómo llegar esas cosas son las que les queremos enseñar cositas que no batallen cosas que que se que vean que pueden hacer deslindes que vean que pueden hacer avalús que vean que pueden hacer costos que vean que pueden hacer diseño estructural pero cosas así empezando de lo de lo sencillo lo más a lo más para mi gusto diseño estructural que es lo que nos ayuda el Inge Gabriel Iván Heriberto es un poco más complicado que esto de la topografía esto de la topografía o de los costos salen de la escuela que son estudiantes y pueden dedicarse a hacer deslindes hacen un deslinde diario y ya se pueden ganar sus dos mil pesos diarios entonces hay que tener su cartera de clientes claro los deslindes se necesitan para que escrituren vendan este hereden etcétera entonces hay chamba las cosas que les decimos son cosas que a mí me hubiera gustado saber a lo mejor no no las supe por andar yo jugando fútbol o no poner atención pero a mí me hubiera gustado que me las dijeran decir a ver Omar cuando salgas de la universidad tú puedes ganar dinero así y eso es lo que tratamos de impartirles y sí con los cursos con los con los videos yo creo que hacemos en vivo de en campo ahí nos pueden preguntar oye Omar ¿dónde le picaste aquí? también cosas también cosas que no les van a pasar el sábado se nos cayó el GNSS como de uno un metro sesenta no sé cuánto tenía luego los los GNSS dicen ah resiste caídas de tres metros en concreto ahí se nos cayó en en tierra no lo había fijado bien en el bípode y pues agarró el viento empezó a hacer una ráfaga de viento que no pudimos de hecho hacer el video porque no nos dejaba no se conectaba ayer sí ayer domingo sí se conectó pero el sábado había mucho viento y no el video que hicimos no jaló pero cosas así ahí vamos a ir aprendiendo de topografía aquí estén pendientes para que todos vayamos aprendiendo juntos ok ahora sí Inge ya había leído las preguntas ah bueno Inge buenas noches si queremos orientar cómo se hace ah bueno ahorita les decía al inicio el ejemplo que hicimos en medio de volumen hace como dos semanas lo levanté con coordenadas arbitrarias arbitrarias o sea yo le puse ah aquí estoy en el 1100 me lo inventé y mi norte está para allá ya aquí en físico ya habíamos ido a hacer el deslinde que de hecho ahí en los grupos hubo muchos comentarios sobre cobrar que les digo porque cobramos 8500 pesos que son 425 dólares por hacer las curvas nosotros habíamos habíamos hecho el deslinde del predio y habíamos cobrado como 8500 también o 9000 no me acuerdo por hacer el deslinde que es el deslinde e irles a ubicar dónde están sus límites que no se traslape que no hay una superposición ahí y ya llevárselo a certificar que son como otros 1300 pesos por esa poquito más de una hectárea no se vienen como 10500 entonces también ese detalle de cobrar pues si ustedes por ese trabajo que hicimos nosotros les pagan el doble 17000 pues está bien cóbrenlo si ustedes van a gastar más gasolina cóbrenlo si ustedes tienen mucha chamba y se pueden poner este el precio que no necesiten este que estén ocupados en otra chamba pues ya ven es la oferta demanda ahí cada quien la oferta demanda ustedes saben cuánto se van a gastar por hacerlo y ya saben cuánto le pueden cobrar al cliente y cuánto puede pagar el cliente porque luego el cliente pues está cañón luego anda buscando 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 a ver a ver hasta que casi se lo den gratis ok lo de orientarse ah les decía nos levantamos con puntos arbitrarios y ya aquí en la computadora eso lo vamos a hacer aquí en estas 5 horas cómo agarrar estos puntos que yo ya conocía estos puntos que yo ya conozco que son coordenadas TM o UTM que con la estación debemos trabajar con coordenadas TM ya conozco estos puntos coordenadas y yo tengo mis puntos también pero con coordenadas arbitrarios cómo vamos a agarrar un punto base y lo vamos a pegar en un punto y cómo lo vamos a rotar para llegar al otro punto eso lo vamos a hacer porque eso este fue lo que hicimos en este trabajo eso sabiendo hacer esas cosas este es de lo principal que tiene que hacer el topógrafo después de saber nivelar el aparato cómo puedo rotar ajustar para ah tengo una planta de conjunto pero no tengo coordenadas lo traigo sin coordenadas ah bueno cómo pongo un punto base y cómo lo voy a rotar para decir ah voy a trazar guarniciones voy a trazar muros voy a trazar lo que tenga que trazar ya rotando un dibujo que me mande un plano arquitectónico subirlo a mi levantamiento cómo rotarse bueno nos estabas contando de las de las de los colores Inge Gabriel que eso ya cuando lo vamos a entregar hasta también cómo cómo va a salir qué colores son los más fuertes cuáles pueden verse más este cuando se imprime por qué me sale bien delgadita la línea etcétera algo así nos estabas diciendo ahorita no Inge Gabriel sí hay 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 tres hay tres pecados en el autocad el primero es el que dijiste dibujar en capa cero el segundo es dibujar en depth point o en default line way y el tercero es dibujar en depth points ahorita no tiene esa capa pero esa capa es invisible es nada más para hacer líneas que no queremos que se impriman entonces no dibujar en capa cero pues es pecado dibujar con el espesor de de línea default es pecado y dibujar en la capa default de este depth point también es pecado esas tres se deben de evitar para para que tengan una buena calidad de dibujo entonces a la hora de dar su layer pues aquí le pueden dar el tipo de línea continuo es el default entonces le puedo dar que sea otra línea por ejemplo si quiero punteado o si quiero discontinuo entonces aquí pues ya ya le doy que sea dash dash con espacio es decir le borra uno y un montón punto y línea dos puntos y línea tres puntos y línea puro punteado short dash un montón de combinaciones también está esta de batting que es unas S sobre todo para cuando hay algún relleno en un muro un aislante son estas son las luego se conoce como phantom esto es para dibujar por ejemplo una pens line que sería como una un barandal una herrería pens square que serían cuadritos el gas y creo que nada más y también pueden ustedes inventarse sus propias líneas el zigzag hay maneras de hacer sus propias líneas entonces pues nada más vamos a dar de alta al clásico el dash y vamos a cargar otro el el punto punto dash y vamos a cargar otro el dos vamos a cargar el de el fence y ya entonces le damos ok y bueno aquí si ya elegimos en este caso pues para esa a lo mejor si nos conviene continuo no se que diga el ninja y después este si es muy importante el line weight o el espesor de la línea entonces en el autocad hay dos maneras de imprimir uno es como lo hacía la vieja guardia que es con colores cuando mandan a imprimir despachos muy muy ya muy grandes mandan las calidades de impresión y dicen yo quiero que el cian me lo imprimas en un milímetro el rojo en dos el blanco en punto cero cinco etcétera eso le llaman calidades de línea entonces si ustedes tienen sus calidades de línea que trabajen en un despacho donde ya dan los colores y ya tienen sus calidades no le tienen que mover aquí el default porque a la hora de imprimir nosotros mandamos nuestro archivo de plumillas no hay que no hay que no hay que especificarlo pero ahora como se hace o como según yo se debería de hacer es imprimir por layer entonces cuando imprimimos por layer si hay que dar la calidad de línea por ejemplo si el lote queremos que se vea grueso pues le damos este punto tres milímetros punto veinticinco punto veinte punto dieciocho son los los espesores de los famosos estilógrafos que había antes por ejemplo los ejes a veces van en punto cero cinco que sería lo más delgadito que no queremos que se vea por ejemplo a lo mejor el del terreno queremos que si se vea bien entonces sería punto veinte entonces hay dos dos maneras una es con las calidades que se dan por la plumilla y la otra es por layer los de la vieja guardia del autocad lo hacían por plumilla la mayoría de lo de lo moderno se hacen por layer directamente en el layer se le da el espesor y luego este pues si queremos que se vea transparente por ejemplo cuando hacemos bueno en la actualidad ya se usa mucho el sólido imprimir en el sólidos ya se hacen hash sólidos entonces si queremos que se transparente por ejemplo una sombra lo metemos en un layer y le damos una transparencia queremos que no se vea por ejemplo luego cuando dibujamos sobre un plano le podemos dar una transparencia para que no se vea tanto por ejemplo si estamos haciendo instalaciones y montamos el plano arquitectónico le podemos dar transparencia a todos los layers del arquitectónico para que no se vean tanto y nuestras líneas de tubería se vean mejor por ejemplo le podemos dar transparencia si fueran curvas de nivel porque como están muy muy pegaditas se puede saturar y a lo mejor queremos ver otra información entonces si no es eso pues va a cero es decir que no va a haber ningún tipo de transparencia y aquí nos dice cómo cómo se va a imprimir aquí este les digo si si estamos imprimiendo o vamos a imprimir por layer pues aquí no le hacemos caso después aquí siempre este debe de estar la impresora aquí prendida porque si no si por alguna razón le damos un clic y aparece ese rojo el circulito rojo ese layer ya no se imprime es conveniente siempre tener un layer que no se imprima para hacer cosas por ejemplo no se notas o qué sé yo y esas no se imprimen los famosos def point o el layer def point ese no se imprime entonces ahí lo pueden hacer cualquier cosa que no quieran que se imprima y bueno este de aquí es para el viewport ese pues nada más es para la hora de la presentación y aquí pues le pueden poner alguna descripción por ejemplo no sé no imprimir o qué sé yo realmente pues no no le ponemos ningún tipo de descripción y bueno así se da de alta un layer luego el siguiente layer que le ponemos perdón 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 otra pregunta en lo que teníamos otra pregunta aquí del otro comentario perdón decía el Inge ah ya no ya no pero me acuerdo de la pregunta del comentario que diga si cuando lo tenemos en otro idioma ya sea español francés el idioma que tengamos alemán si le metemos guión bajo y el comando completo o sea si el comando es list por ejemplo y no esté no está en inglés el autocad agarra agarra el autocad eso guión bajo en la tabla de comandos y se le pone el comando que necesitamos círculo guión bajo list guión bajo polyline guión bajo line lo que necesitemos los que estamos acostumbrados a dibujar con comandos pues ya lo podemos hacer así vale pero hay que escribir el comando completo ya era ese comentario y en las layer ponle Inge esquinas 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 terreno esquinas terreno ya para irnos a descansar en cinco minutos más Inge porque empezamos tarde para dejarlos descansados que mañana hay que vernos otra vez ponle a magenta está bien ajá ponle magenta a las esquinas Inge porfa ok ya se cambió el color magenta ahora la siguiente capa cámbale ajá la siguiente capa vamos a decirle que se llame guarnición por ejemplo si tuviéramos una guarnición no sé cómo le llamen otros nombres que se llamen guarnición a otro ponle poste de CFE digamos que afuera del terreno hay un poste de CFE y queremos ubicarlo vamos a ponerle a una este si poste CFE CFE para los que no son de México es Comisión Federal de Electricidad es la compañía del gobierno que se encarga de proveernos de electricidad y así y ahí lo vamos guardando o árboles o vegetación y ahí vamos creando las capas de lo que queramos ponlo ok Inge ajá casi 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 ya sabía cierro Inge porfa casi casi cuando alguien tiene un plano que ustedes nunca han usado Tocat y tienen un plano por ahí yo no alcance a leer completo pero ahorita en el comentario me decía ahorita lo reviso que soy nuevo en esto algo así ok tienes un plano y te lo dan impreso pero te dieron el archivo también DWG que es el archivo editable y no tienes AutoCAD ya con esto que dibujen ese polígono y esos círculos y que leen con el scroll para enfrente para atrás y ustedes ya pueden dibujar un plano los que son industriales o o que no vieron mucho bueno ingenieros que se dediquen por ejemplo los ingenieros que se dedican mucho a la seguridad de higiene luego les piden hacer planos de modificación de rutas de vacación y eso con lo que acabamos de ver ahorita así pueden revisar planos digamos que con lo que damos mañana que vayamos avanzando pueden ya ustedes dibujar cositas y cambiarle y que aquí el extinguidor y que aquí allá pero con lo de ahorita ya pueden revisar planos ok Inge Gabriel porfa ponga los cuatro círculos póngamelos en la capa de esquinas por favor con su color que es aquí perfecto ahora seleccione por favor el terreno y póngamelo en el en el de terreno en el lote ya está escape y ahí se ve escape para que se deje del comando que estaba el último comando que estábamos pidiendo ahí está el comando ahí está el terreno mañana le vamos a poner área mañana que ya puedan ustedes en el transcurso de mañana instalar CivilCat mañana vamos a empezar con los ejercicios que vamos a hacer ese de Valle Guadalupe que les dije Inge porfa hazme hostes porfa no ya dos minutos y los despido ya verdad ya ya espera 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 ya ok compartir pantalla no puedo this will stop other screen sharing do you want to si ahí está dejo de compartir si solito solito te voy a dejar de compartir Inge solito ok ya ahorita que entre yo ya vas a dejar de compartir tú ok aquí les quería mostrar por ejemplo lo que les decía del cobro aquí en el municipio de Ensenada Baja California en Tijuana en Rosarito tienen su su Mexicali tienen su tabla de deslindes por ejemplo para ese de una hectárea de ejemplo que vamos a hacer aquí empieza perdón superficie metros cuadrados lo que cuesta el deslinde y lo que cuesta la certificación porque el municipio cobra esto es del año pasado a esto hay que aumentarle 5% más porque este año no actualizaron pero si nos vamos a una hectárea por ejemplo esto es lo que se paga por acá por el deslinde y nosotros le cobramos más o menos lo mismo por las curvas de nivel lo comento porque hubo comentarios pues de gente ah cobrase muy poquito ¿por qué cobras así? pues es oferta de demanda cada quien sabe cuánto cobra por una hectárea un deslinde por irle a ubicar sus vértices y luego ya más la certificación que esto se tiene que pagar en el municipio que son como 3.900 pesos ya este año 2021 y aquí de cobro de poquito más de una hectárea perdón 8.850 nosotros le cobramos poquito menos por el deslinde y le hicimos las curvas y ese fue otro gasto el de las curvas fue otro cobro parecido a este entonces ya cada quien sabe cuánto se va a tardar en hacer el trabajo y cuánto puede cobrar esto vamos a ver ahí está esta tablita se las voy a se las voy a pasar en las siguientes clases y ¿qué les iba a enseñar? por ejemplo aquí están me preguntaba algo cómo alinear cómo rotar yo tengo mi deslinde y yo tengo mis coordenadas entonces aquí en estas coordenadas TM yo ya conocía los puntos de esta varilla 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 entonces yo cuando llegué puse la estación por aquí por aquí y empezamos a levantar este pedazo de la calle y todo esto lo que alcanzaba a ver y levantamos esta varilla y esta varilla yo llegué y nos pusimos aquí le dijimos que era la 1000-100 en esta parte y tiramos el norte para acá le dijimos azimut 0 que es el azimut del ángulo que hay entre el norte donde estamos viendo entonces era 0 entonces el norte era para acá yo lo estaba inventando el norte está para arriba este es el norte así en esta dirección es el norte para acá abajo el sur y arriba el norte entonces yo lo inventé y levanté esta varilla y esta varilla luego nos cambiamos porque no alcanzamos a ver hasta acá hay un desnivel pusimos la estación por aquí y ya levanté esta varilla y esta varilla aquí le di coordenadas 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 de altura 3.000 en X 3.000 en Y 300 en altura y acá le di 1.000 en X 1.000 en Y y 100 en Z entonces eso vamos a ver aquí en esta clase como estas coordenadas arbitrarias con lo que levanté porque yo le puse que la altura era 100 y en realidad la altura no es 100 la altura anda 280 sobre el nivel medio del mar o no me acuerdo cuánto anda 240 no me acuerdo pero de cambiarlo de 100 ajustamos las curvas a la altura que debe de ser entonces por aquí por aquí están las curvas entrega de curvas de nivel es que le tomé imagen o aquí este entrega este ya aquí aquí están tomadas las curvas yo había levantado con 100 aquí y con 300 acá de altura lo estaba inventando pero ya lo ajusté en campo y eso es lo que quiero que podamos aprender para que sepan cómo cómo girar cómo rotar ¿vale? a esto tenemos que llegar y por lo pronto creo que ya es todo nos vemos mañana a partir de hoy empezamos como 10 minutos tarde teníamos rato queriendo configurarlo el Facebook para la transmisión pero no supimos cómo así que por eso lo hicimos a través de Zoom si sabemos mañana mañana lo hacemos mañana lo hacemos desde Facebook pero si no de todas maneras aquí en la página nos vemos mañana 9 de la noche ahora de la Ciudad de México saludos a todos gracias por acompañarnos gracias por seguirnos muchas gracias por tu tiempo dije Gabriel gracias a todos los amigos de Facebook que nos acompañaron nos vemos mañana mañana le seguimos buenas noches gracias 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 gracias